Estamos con Laura, aquí en Ponferrada, y nos va a comentar el caso que le ha acontecido con su casa y el banco. Cuéntanos, Laura, por favor. Pues nada, que yo intenté, al ver que no podía hacer frente a mis gastos de hipoteca, rebajar con ellos la cantidad, alargar el número de años a pagar, intenté me ofrecier una dación en pago, estaba a la espera, doy la respuesta, y el pasado 20 de septiembre recibí una orden de desalzo. A lo cual yo me moví a través de la Asamblea 15M y de apoyo social, de los medios, de Facebook, y en cosa de dos días recibí la opción del banco de que me extinguían la deuda y que me daban el plazo de un mes para abandonar mi casa. Y nada, deciros que es una pequeña victoria, que queda un largo camino, y que juntos podemos, que no podemos permitir que nos quiten nuestras casas, que nos quiten todo y encima tener que seguir embargados con deudas desorbitadas y que no puede ser esto así, que hay que cambiar un poquito todo esto y que la gente que se encuentra en esta situación sepa que no estamos solos y que entre todos nos podemos ayudar, que nuestra voz se tiene que escuchar tarde o temprano. ¿Qué sensación te ha quedado después de esta movilización de esta mañana en la que al menos 200 personas han venido a arroparte? Pues, aparte de sentir mucho calor humano y de que han llegado incluso a oficiarme casa a la gente, que es decir que queda todavía mucha gente buena y que toda esa gente buena tenemos que seguir haciendo cosas buenas poquito a poco, aportando nuestro granito de arena e intentar cambiar esta sociedad que no tiene sentido. ¿Y qué mensaje quieres dejar a la gente que esté en tu misma situación? Que busquen la ayuda, que la hay, que todos podemos, que aquí en Ponferrada es el primer caso, es la verdad que es el primer caso, pero esperamos que no sea el último que podamos llegar a buen término y nada, y que el apoyo que necesitéis. Vale, Laura, pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Gracias a vosotros.